A mí me parece bien, teniendo en cuenta que está muy limitada la oferta, porque al final como Ángel Villar tiene decidido que él no va a entrar en litigio con ningún club para tener a un entrenador que tenga contrato en vigor, yo creo que se reduce tanto el círculo. Ha dicho una cosa aquí en EFE muy significativa, lo ha repetido un par de veces, ha puesto como ejemplo a Luis, lo de que el entrenador tiene que adaptarse al estilo de los jugadores y que el estilo está por encima de todo. Bueno, no le he visto nunca demasiado talibán a Caparrós de su sistema, si un poco de jugar y que sus equipos tengan mucho brío y que jueguen con mucha pasión, que es un poco la que él desprende, a mí sinceramente me parece hasta un buen candidato, no me parece ni mucho menos una mala idea, me parece que servirá un poco para sacudir un poco, para airear un poco hasta las ideas y no sé si incluso con el asunto de los jugadores, pero es que al final, fíjate, él se ha referido a jugadores como Williams, como Denis Suárez, como Marco Asensio, que representan todos un corte, un perfil de jugador muy de esta selección y es verdad, es lo que viene, con lo cual me da la sensación que más allá de los debates estos de fobias y de filias, a mí me da la sensación que Caparrón me permite tranquilidad, me parece que tiene experiencia y creo de verdad que va a saber adaptarse al estilo de los futbolistas que pueda tener la selección en ese momento, si al final eligen a él. El candidato para mí es, hay dos candidatos para mí que son Caparrós y Camacho, esto no quiere decir que sean dos entrenadores que fueran a cambiar el sistema o el método de la selección que tenemos ahora, Caparrós lo acaba de decir, hay una fórmula, hay un método y no se puede renunciar a esa herencia, Brasil lo hizo y Brasil se equivocó al cambiar de su fútbol, yo creo que Caparrós, si fuera Caparrós, es un buen seleccionador, sería un buen seleccionador porque es un estudioso del fútbol y lo lleva en la sangre, para mí es muy importante que sientas, como ha dicho él, la pasión del fútbol y la pasión en este caso por España, por la roja, por la selección y hay un detalle muy importante, es un entrenador al que le gusta mucho la cantera y para mí lo que necesita España ahora mismo es una evolución, no una revolución, una evolución, es decir, empezar a meter a los nuevos jugadores, a los chavales que están llamando a la puerta para que la derriben, todos los que vienen a la sub-21, todos los chavales que tienen calidad, lo que él ha dicho, los chavales que están en primera división y que tienen talento para que en el Mundial de Rusia y en la próxima Eurocopa nos representen con aspiraciones a título. Pienso que sería un buen seleccionador Caparrós, pienso lo mismo también de Camacho porque Camacho, contra lo que se piensa, es también un estudioso del fútbol, y es una persona que también sabe a lo que juega España, no nos volveríamos locos haciendo una España diferente, pero bueno, en este caso parece que el mejor colocado es Caparrós y bueno, si sale como seleccionador yo desde luego estaré con él a muerte. Es el candidato mejor colocado, decide única y exclusivamente Ángel María Villar, del cual me fío muchísimo, Villar es una persona que ha tenido siempre muy buen ojo para elegir seleccionadores, el difunto Luis Aragonés, José Antonio Camacho, Vicente del Bosque, Vicente Mier, Clemente, ha tenido muy buena vista a la hora de elegir, estoy seguro que hoy, por esto va a ser en estos momentos, yo creo que se está decidiendo, elegirá bien y yo creo que es un grandísimo candidato y si es el elegido, estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Hemos visto esta mañana aquí en la Agencia F un Joaquín Caparrós muy preparado, muy serio, mentalmente muy bien, que reúne todos los requisitos para ser el seleccionador nacional. Si analizamos los cuatro últimos seleccionadores que han ganado, los europeos, el alemán que ganó con Grecia 65 años, Luis Aragonés 65 años, del Bosque 65 años, ahora el portugués Castro 65 años, esperemos que el próximo también tenga 65 años que pueden ser los que cumpla Joaquín Caparrós. Yo creo que es el elegido, por lo menos, yo creo que es el mejor colocado en estos momentos. Bueno, eso nunca se sabe, quién es el ideal o no es el ideal, nunca se sabe. Sí que me parece que puede ser un buen seleccionador, me ha gustado escucharle decir que ha entrenado a todas las categorías, creo que eso es muy importante a la hora de ser seleccionador, el ver la progresión y el saber, sobre todo, gestionar un grupo, gestionar un grupo de gente joven, de gente con más experiencia, de gente que tiene un nivel más elevado, que juega en clubes más importantes y también gente que no juega en clubes tan importantes y saber gestionar ese grupo es probablemente más importante que el ser un buen entrenador como tal. En cualquier caso, creo que Joaquín Caparrós es un buen entrenador y podría ser un muy buen seleccionador. Bueno, no lo sé. Hombre, yo si tuviera que elegir quizás elegiría otro, elegiría otro. Lo que sí es verdad es que se le ve con muchas ganas, le encantará ser seleccionador. Y bueno, cuando alguien empieza a hacer algo con mucha ilusión y con muchas ganas, como un sueño cumplido, me da que puede salir bien. Lo que sí está claro es que este es un currante del fútbol desde siempre. ¿Que mantendría el estilo? ¿Ha dicho que lo único que no cambia es el estilo? Es que sería del género tonto. Tú tienes un estilo de juego que funciona, que está saliendo bien a pesar de los dos últimos errores que hemos cometido, pero por fin hemos encontrado una manera de jugar que nos ha dado buenos resultados. Hay que aplicarle unas cuantas cositas y estoy convencido que saldrá bien. Sí, eso.